Música Majo, esto pasa todos los días Esto es normal en mi vida, ok? Vamos a respirar Ok, lista Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo canal ¿Otro nuevo canal? ¡Uy! ¡Otro nuevo canal! Ya Ya, ya Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Y bueno, hoy les tengo una súper sorpresa Se trata de una invitada de honor María José Pescador está en mi casa ¡Qué rica! ¡Qué chero está aquí! ¿Cómo están todos? Bueno, Majo, les cuento que ella ha trabajado en televisión Ha estado trabajando en una serie muy chévere Nickelodeon que se llama Frankie Yo soy Frankie ¿Tú eres Frankie? No ¿Qué se llama Frankie? Se llama yo soy Frankie Ah, yo soy Frankie Yo soy Frankie Esco el Frankie Perdón Otra vez Toda, tú eres Frankie Yo supongo que sea un placer, mucho gusto conocerte No, perdón Eres muy montadora Ah, ¿cómo están? Me llamo a varios de Pescador Tal vez algunos me conozcan Otros no, pero eso no importa Ah, en realidad estoy muy feliz de estar aquí contigo En tu casa Que en realidad, wow Es un honor estar contigo, créeme Yo te seguí hace mucho tiempo Te amo El honor es bien Yo he estado en varias cosas de televisión Club 10, Caracol, Nickelodeon, yo soy Frankie Que lo van a pasar por reseña Así que Muy pendientes, muy pendientes Ajá Y ya Y bueno, yo invité Es que yo leo una canción mía Y se la pongo en la frente Y yo me doy la canción Y la tiene que adivinar Si no la adivina, pues ¿Puedo empezar yo? Dale, dale Listo Ahí vamos Me puedes mirar ¿Lista? Ojalá la conozcan Estoy segura que la conocen Ahí voy ¿Lista? Y me enloquece en esta noche de parranda Ay Mona ¡Yay! La Mona De Bonk ¡Yay! ¿Estamos así? No, no mucho Pues Un poco Es que me encanta En realidad Sigo yo Mi letra no es tan chévere Porque yo escribo letra cursiva Entonces para que ustedes la entendieran Me tocó despegada Y no creo que se entienda mucho No es tan linda No porque no sepa escribir No, es por eso Por cualquier cosa Dios mío, que la sepa Yo sé que sí A ver La bicicleta Shakira Que nos vives Ah, bueno Ah, la bicicleta ¿Se llama la bicicleta? Claro ¿Qué pensaste? Yo juraba que la llame en tu bicicleta No importa Esa era la idea ¿Entiende? Me tapa casi los ojos Pero dale, dale Ok A ver, el coro No, ni idea Estoy hablando muy bien Un momento A ver, no, ni idea Ni idea No En serio A ver, a ver I wanted that away The Backstreet Boys I want it. ¿Soy muy vieja? Sí. ¿Sí? Los noventas, wey. Esa no es mi época. ¿En serio? Yo nací en el 2004. ¿Cómo crees que me lo vas a ver? Los noventas, Backstreet Boys. No, es mi noventa. ¡Backstreet Boys! Bueno, ya. Dios mío. Uy, ojalá. Yo no creo. Soy muy vieja. Mentira, tengo 87 años. No estoy tan vieja. Pero en los noventas. ¿Qué son? A ver. Los chicos estos que son reggaetoneros, que son súper churros. ¿Y cómo se llama la canción? ¿Báilame despacio? No. ¿Reggaeton suave? No. ¿Báilame reggaeton? No. Reggaeton. Hasta que no lo adivines. Reggaeton, vamos. ¿Suaves? No, algo parecido. Báilame lento. Reggaeton lento. ¡Reggaeton lento! C-N-O-N. No. M-O-C-N. Bueno, vale el esfuerzo. Ciencio. Ciencio. Ok, vamos. Por favor, que se la sepan. Pues es de los noventas, por favor. Ok, muéstratelas. Se me olvidó, espérate. Se me olvidó la canción. Esperen, ¿cómo es? Ah, ya, 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 perdón. El coro, el coro. ¿Les hace? Ay, la he escuchado. No sé cómo se llama. Claro que sabe. Voy a cantarla toda. Hamearla toda. Es tan buena en esto. No, en serio, ni idea. No, espérate, te voy a volver a tocar el coro. La he escuchado. Coro, 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 coro. Ah, no sé cómo se llama. ¿Así se llama? ¿Ella? Ajá. Termina así. ¿Umbrella? No, no sé, no, no. Umbrella de Rihanna. Ah, de Rihanna. Yeah, it's Rihanna. Bueno, qué pena, qué pena. Bueno, sí, yo. Bueno, está obvio, sí. Están muy difíciles las que te estoy poniendo. Me siento mal, güey. Es que no es como tan buena en mi casa. ¿De quién? ¿Vas a ir al concierto? No. Vamos. Yo quiero ir, pero no sé. I'm a fan, number one. Believer. Yo lo amo. Yeah, I'm a believer. Soy una believer con toda. Ok. Sorry. Bueno, está muy bien. Siguiente. Si esta no te la sabes, majo. Uy, yo casi perdiendo. ¿Listo? No me mires así. Me intimidas. Se me olvidan las canciones cuando me miras así. Ya se me olvidó. Ok, ok. Espérate. Chantaje puro, puro chantaje. Chantaje de Shakira y Franza. A ver, por favor. A ver, por favor. Pues si no me la sé, eso hubiera sido horrible. Obvio. No, creo que hubiera sido horrible para mí. Ok, ok. A ver. Yo hice todos mis papelitos como con dibujitos. Ay, se me olvidó a mí también. Es que se me olvidó cómo empieza el coro. Se me olvidó. Tranquila. O sea, no sé qué es. ¿Tú crees que yo me la sé? ¿Sí? ¿El coro? ¿No? ¿Mi idea? No sé. Tengo angustia. Tengo que saberla. No, vale. O sea, no sé cuál es. ¿Mi idea? No tengo ni idea. ¿No? ¿Ni idea? No. ¿Es de bailar? No. ¿No? ¿Reguetón? No. No, yo no. ¿No? ¿Cómo va a ser reguetón? No, yo no. No, ya. ¿Qué es? ¿Bajo el agua de mandal medrán? Ah. Ay, te quedo pegada aquí la cinta. Ay, ay, ay. Ay, y eso que medrán no me parece muy chévere y es muy amigo mío. Sorry. Tate de hacerlo bien, lo juro. Ok, ahí vamos. ¿Será que se la sabe? Ojalá que no se la sabe. Vamos a ver. ¿Será que sí me la sé? Ojalá. Espero. ¿Ahora ahí la ven? A ver. Side to side. De Ariana Grande y Guminash. Ojalá me amé muy mal. O sea, me es muy mal. Tarare, muy mal. Es mi canción favorita. ¿En serio? Yes. Martín. Ah, este sí. Yo creo que sí, pues ojalá que sí. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Es mentira. Ricky Martin y Maluma. Quiero decirles a todos que soy fan número uno de ese video. Por los churros que salen. No lo haces, ¿no lo veas? No creo que sea apto para ti. El caso es que salen muy churros Maluma y Ricky Martin, me parece. Ok, ok. Muy talentosos. Más que todo, muy talentosos. ¿Lista? Ay, tengo miedo. Ay, como que... Estoy cantando tenaz, ¿cierto? Perdón, me concentro. Perdón, tengo risa de mi mala voz. Qué pena. Estoy como... Uff, wow. Otra vez. Ok, ok, a ver. Tú puedes, vamos. Yo puedo. Ya, es que tengo mucha risa. Qué pena. Qué mala. No, ni idea, ni idea. Espérate, es que estoy haciendo muy mal. Vamos, tú puedes, tú puedes. Esa es decía. Esa es decía. Pero más bien, es decía. No sé cómo es de allá. Ah, um... Chip. Chip's real. Yay! Ok. No, muy bien. Sino que es que en serio estaba teniendo un malo medio. No sabía qué era. En realidad, no. Perdón, güey. Perdón, perdón. Ok, yo creo que está así, obvio. Pues, tú se ha disminado todo, ¿no? No. No, no pude con la medrana. Ay, pero una, yo no pude. Como con dos, tres, casi. Um... Momento, todavía no. A ver, a ver, ya, ya. Mira, mira, mira. Ah, 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 can't stop. ¿Cómo se llama? Ah, 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 can't stop. So, baby. So, baby, put me closer. ¿De quién? In the back. Eh, eh, yo sé, no me digas. Smoke, choke, smoke. ¿Qué? No. Yo los amo y se me acaba el día el nombre. Chokes. Empezó con chains. Chis, con chis. Chainsmokers. 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 Muy bien, muy bien. Ok. Muy bien. No quiero dejarte la cinta pegada. Ok, ya, ya, ya. Salió de la cinta. Acabamos. Yeah. Ok, yo no había en el A de los noventas. ¿Por qué me pones eso? Pero solo te puse una. ¿Quién no conoce a los Backstreet Boys de por Dios? ¿Sabes quién es Britney Spears? Sí. Ah, bueno. O sea, es de la misma edad, de la misma época, perdón. Pues sí, pero es más conocida. ¿Sí? Backstreet Boys está muy fuera. Los que sean de mía, por favor, déjenlo en los comentarios si se lo saben o no. Puedo apostarles que no lo saben. Es que de verdad, o sea... Ay, Dios mío. Perdón, te la puse entonces un poco difícil. No, te es. Bueno, Majo, quiero agradecerte infinitamente por venir a mi casa, por haber hecho este challenge conmigo. La verdad, nos divertimos muchísimo. Me encantó estar contigo y tú. Risa. Te quiero mucho. Es controlada. Estamos igual casi. Bueno, y lo que estaba diciendo, Majo, coméntenos qué opinaron, les gustaron las canciones. ¿Creen que las mías estuvieron un poco difíciles? Las tuyas estuvieron chéveres. Estuvieron súper fáciles. Pues no súper fáciles, pero chéveres. Sí, estuvieron chéveres. Entonces, coméntenos con el hashtag challenge by Laura. No, mentira, este challenge ya existía, pero bueno, vamos a usar el hashtag challenge by Laura para que nos comenten y también nos cuenten si quisieran vernos en otros challenges juntas. Si les gustaría ver más videos juntas, a ver qué tal. Si les parece. Si les gusta. Bueno, les mando un beso muy grande. Suscríbanse ya mismo a mi canal, Laura Tobón, y pónganle like, 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 like al video. ¡Los quiero! ¡Besos! ¡Yay! A los no lo van a saber de mi edad, es obvio que no.